Gracias por seguir con nosotros, también ya se puso en marcha, ya arrancó toda la actividad correspondiente a la Paralimpiada 2013, inició con la natación y así es que Ricardo Sotelo estuvo por ahí en el estadio Panamericano y bueno, esto es lo que nos presenta. En el segundo día de actividades dentro de la natación, la Paralimpiada Nacional 2013 que se celebra en el Complejo Panamericano, vio acción de parte de las delegaciones de Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Jalisco, que a su vez se colocan en el primer lugar con hasta el momento 18 medallas, una cifra de acuerdo a los pronósticos. Muy bien, estamos muy contentos porque nos hemos llevado sorpresas gratas que no esperábamos de algunos nadadores, muchos nadando sobre el pronóstico y ahora bueno, disfrutando ahorita de la premiación, estamos nadando sobre el pronóstico todavía, esperamos dar una sorpresa y rebasarlo para final de competencia, pero hasta el momento vamos todo en orden, ganando las pronosticadas, mejorando los tiempos, que es a veces lo más importante, los chavos todos han mejorado sus marcas personales y eso nos tiene muy contentos y tranquilos. Sobre el desempeño de la delegación jalisciense, también habló el medallista olímpico y delegado, Fernando Platas. Me parece que Jalisco siempre ha trabajado con las escuelas ya completamente para la Olimpiada Nacional, obviamente hoy en día frente a lo que es el Estado con André Mars, seguramente vendrán cosas que le sumarán al proyecto, estamos seguros de ellos. Si alguien creía que Jalisco podría descender en su nivel, no, creo que Jalisco lo tiene muy hecho, la gente y la base que tiene hoy en día será para muchos años, pero seguramente también vendrán retos nuevos. A pesar de la poca asistencia, la natación en la Paralimpiada continuará este viernes, en el último día de actividades, donde figuras como Enrique Pérez y Aidea Cebes intentarán crecer el medallero para la delegación de Jalisco. Pues enhorabuena a todos nuestros atletas de esta Paralimpiada, estaremos muy al pendiente, también se puso en marcha atletismo, fue básquetbol, Jalisco básquetbol ganó sus dos primeros partidos, así es que estuvo muy, muy parejo un partido frente a Guanajuato, que a fin de cuentas se fue a tiempos extras, pero Jalisco lo gana y seguirá la actividad. Enhorabuena, ahí estaremos al pendiente. Y bueno, don Ignacio Nieto, coordinador y organizador de la Expo Round Cero, tónala, platíquenos qué es esto, es algo novedoso que a mí me da mucho gusto. Gracias. Pues mira, primero que nada agradecer la invitación y ahora sí que, perdonando el comentario, quisiéramos invitarlos a la Expo Round Cero, que inicia el día de mañana, va a durar tres días, viernes, sábado y domingo, en donde vamos a realizar la primera Expo de Vox, que yo tenga memoria nunca se ha realizado. Vamos a tener varios invitados, vamos a tener varios eventos, el día por ejemplo de mañana vamos a tener firmas de autógrafo, vamos a tener exhibiciones de Vox. El día de mañana está Jorge Coloradito Solís y Ulises El Archie Solís. El Archie Solís. Efectivamente, sí. Solís. Ajá. Sí, para el... ¿Campanas del mundo, ambos? Efectivamente, sí. Para el sábado tenemos a Ricardo, el Dinamita Álvarez y el Víctor, el vikingo Terraza. El flamante campeón. Exactamente. Se acaba de ser campeón, le pese a Julio César Chávez, padre o no, es nuestro campeón. Un saludo al vikingo Terraza. Efectivamente, y para el domingo tenemos a Jocelyn, la princesa Tapatía, y a Sergio Finito Frías. Ah, el Finito Frías también, buenos prospectos. Y bueno, qué interesante esto, digo, este, Miguel Ángel, ¿a quién se le ocurre esto? Porque efectivamente en la historia no se había hecho una expo y tanto, son 25 campeones mundiales los que ha dado Jalisco. Fíjate, Checo, que cuando el alcalde nos da la oportunidad de estar en el Consejo Municipal del Deporte, yo le dije, oye, como dices tú, alcalde, dame la oportunidad y te regreso por eso. Yo, eso es lo que estamos haciendo y yo le comentaba que en Tonalás iban a haber cosas innovadoras, cosas diferentes. Ya, como lo estoy comentando, pues ya vamos a equipar todas las unidades con gimnasio al aire libre, pues en la historia o tiempo atrás se había visto. Hoy vamos a hacer la primera expo round en Tonalá y quiero decirte, Checo, que ya sé lo que estás pensando, que me vas a preguntar o a decir, pero quiero decirte, Checo, que estamos en un proyecto innovador, en un proyecto a futuro, que no únicamente sea para Tonalá, que sea para todos los comodos de la zona metropolitana y por qué no llevarlo a la nación. O sea, vamos a hacer una expo con todo lo referente al ámbito de boxeo, desde historia hasta hoy en el presente. Vamos a tener actividades, vamos a tener un programa lleno de muchas actividades, desde los niños hasta jóvenes de la tercera edad, porque vamos a tener un museo, un museo con todo lo referente del boxeo, que tenemos ya 120 piezas, desde un guante de boxeo hasta un shorte, hasta unos tenis de hace muchos años o hasta los de hoy en la actualidad. Y obviamente va a ser muy interesante porque el boxeo ya está dentro de los cinco deportes más vistos por la nación. Entonces, pues bueno, tenemos que darle a Tonalá un paso positivo en este gran evento. Y aparte que en Tonalá también tenemos la disciplina del boxeo y también es para incentivar y motivar a la gente que, pues bueno, tienen que hacer deporte en el ámbito del boxeo. Qué importancia, digo, estamos hablando después de la Revolución Mexicana, digo, de los deportes, sí, es que de los deportes que se han mantenido desde ese entonces hasta la actualidad, que es popular fuera del fútbol, es el boxeo. Y nadie, o sea, digo, a excepción de los eventos o las peleas que se dan en una arena coliseo o en algún evento, un empresario independiente, pero que los municipios, que le den una importancia, como se la está dando en este momento a Tonalá, como dices, que no sea solamente de los tonaltecas, sino de los calicienes que quieran venir a visitar la expo, si están de vacaciones, de turismo, si se quieren venir a ver una expo de este tipo donde pueden conocer un poco de la historia y aprender de las novedades, ¿no? Y ver a las grandes leyendas porque creo, don Ignacio, está José Becerra, ¿no? Está programado, está un poquito delicado de salud, pero todavía con el corazón muy fuerte, ¿no? A donde va a ser campeón, primer campeón gallo de nuestro país que venció a Alfonso Jalimi y que además vengó la derrota de Raúl Ratón Macías, imagínese. Se lo viste por hoteles de chavos, ¿no? Ah, no, sí, ya está leyendo, ¿qué crees que no? No, la verdad es que, ¿qué otras leyendas estarán? ¿A Jorge Baca? ¿El campeón Walter que peleó frente a Walter Ingram? No, este, era en inglés. Andor Alfonso, sí. Sí, ganó. Inclusive ya últimamente llegó a ser entrenador y hasta artes marciales mixtas o Muay Thai. Y déjame platicarle una anécdota rápido con Jorge Baca, te entrenaba él ahí en el coliseo, en la coliseo, en el gimnasio del coliseo y cuando a mí me tocaba, empezaba yo mis inicios en esto del periodismo, iba a entrevistarlo y le llegué a decir, oye, campeón, a usted le voy a cobrar, este, no por venirlo a entrevistar, sino porque ayudarlo a dar el peso. Eso se ponía tan nervioso, sudaba más con la cámara enfrente que haciéndole ejercicio. O sea, es que nada más le daba risa, ¿no? Entonces, te contrataban antes de las peleas para que vieran. Me contrataban antes de las peleas y dices que no. Para que vibra la romana. Jorge Baca, ¿quién más? Y el sábado a Chololo Larios. Uy, nueve veces. Idolazo. O sea, Chololo Larios, híjole, la verdad es que, aunque ha sido más reconocido en Japón que aquí en nuestro país, pero que aparte de Chololo Larios es casi tonalteca porque nosotros tenemos un domo y ese domo lleva por nombre de Chololo Larios. O sea, fue para él, de él y lo sigue manteniendo. Entonces, hoy que va a estar con nosotros, pues bueno, se va a acordar cuando se inauguró y que fue de su nombre y que aún sigue estando. Da gusto que siga reconociendo al Chololo Larios porque, digo, como lo dices, muchos de los jóvenes actuales o de la gente no reconoce lo que fue el Chololo Larios con las defensas que tuvo ante qué rivales, no como algunos que andan por ahí ahorita de campeones del mundo y de los mismos gimnasios. Mira, yo creo que si a Chololo Larios le haya tocado la época, la época donde ahorita el box de la televisión abierta, donde ahorita la televisión está ayudando muchísimo a este gran deporte de que no me queda ni la menor duda que está dentro de los cinco deportes más vistos. Si a él le hubiera tocado en esta época, no quiero ni saber. La verdad que yo creo que estuviera en el estilo Julio César Chávez. Y hubiera sido campeón a lo mejor desde los 15 años, porque ahorita hay de chicle, de plata, de no sé cuántos campeonatos. En aquel entonces era el dorado y eras el campeón. Era el mejor y no había intermedios, no, era el absoluto y lo podía unificar federación, organización. La verdad es que es un placer. Un saludo a mi querido campeón Oscar Chololo Larios, que ha estado aquí con nosotros, muy humilde, muy sencillo, no como su compadre. Vamos a la pausa y volvemos.